La minera Cerro Quema en la provincia de Los Santos incumplió con los controles requeridos y ocasionó daños al ambiente, según lo confirmó la Autoridad Nacional del Ambiente. Se espera el informe final de la evolución del proyecto minero el próximo 15 de octubre. Además, en panorama, la Dirección de Obras y Construcciones del municipio de Panamá suspendió las obras del Hotel Central, ubicado en la Plaza de la Independencia, Corregimiento de San Felipe, debido a irregularidades en los permisos de construcción. El inmueble lleva siete años de estar en restauración. En deportes, busque que un gol de Leonardo Prorucci en el tramo final y dos polémicos penales convertidos por Carlos Tevez le dieron el domingo a Juventus la victoria 3-2 ante la Roma y el equipo de Turín quedó como único líder de la Serie A del fútbol italiano. El Mundo se informa que las autoridades en Dallas buscan a un indigente que podría haber tenido contacto con la única persona contagiada de ébola en Estados Unidos, informaron las autoridades. La persona no está considerada entre las diez que sin duda tuvieron contacto directo con Thomas Eric Duncan, quien se encuentra grave en un hospital de Dallas. Un video casero podría convertirse en toda una campaña viral capaz de movilizar a millones de personas en beneficio de causas encomiables. El desafío, conocido como Ice Book and Change, que acaparó la atención de personas en todo el mundo, es uno de los ejemplos más populares. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas a las考えて en todas! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!